Mi abuelo mato francés tres y mis padres federales Y yo tan solo eres de un jacal y tres nopales Mi abuelo fue juarista y mi padre es zapatista Mi abuelo fue juarista y mi padre es zapatista Y yo siempre en tierra ajena y eso que soy agrarista Y yo siempre en tierra ajena y eso que soy agrarista Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Yo pienso que esa señora los cacales no visita Yo pienso que esa señora los cacales no visita A mi abuelo lo enterraron que no ya de barco Yo pienso que esa señora los cacales no visita Gracias por ver el video.